Familia de Totogalpina, compañeros, hermanos que nos acompañan de otros municipios que están aquí con nosotros. Nosotros queremos, primero que nada, darle la honra y la gloria a Dios, que es el que nos ha puesto aquí en este lugar, nos ha dado la oportunidad de estar facilitando y promoviendo estos procesos desde la alcaldía. Y nos ha dado el espacio, el tiempo, la paciencia y la sabiduría para ir poco a poco mejorando las condiciones de vida de todas las familias de Totogalpina. Darles gracias también a la sabia conducción del comandante Daniel, de la compañera Rosario, con Frente Sandilista de Liberación Nacional, quien ha delimitado una línea de trabajo que vaya en pro y beneficio de todo nuestro pueblo, que vaya a restituir los derechos de todas las familias nicaragüenses y en particular de nuestro Totogalpina. Estamos iniciando nuestra campaña en Buena Esperanza, en Buen Corazón, siempre más allá, adelante con Daniel, siempre adelante con Daniel y la compañera Rosario. Estamos iniciando una campaña diferente, una campaña en donde no nos contraponemos a personas ni a partidos políticos, sino que nos oponemos a la discordia, al retraso, a la pobreza, nos oponemos a la desunión. Esa desunión, hermanos y hermanas, esa desunión que causa debilidad, esa desunión que causa estancamiento, esa desunión que causa parálisis en los pueblos, esa es la lucha del Frente Sandilista de Liberación Nacional, esa es la lucha del comandante Daniel y de la compañera Rosario. En estos nuevos tiempos, en donde nos unimos todos, nos unimos todos para acompañar al comandante Daniel en esos sueños de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra la falta de educación, de la lucha contra la falta de cultura, de la lucha contra la falta de valores, esa patria que nosotros queremos y hemos soñado, esa patria que soñó Sandil, que soñó Darío, esa es la patria que sueña Daniel y la compañera Rosario y que todos juntos debemos construir de la mano, poco a poco, avanzando en pro del desarrollo. Hoy, hoy, nos une también la alegría de entregarle a nuestro pueblo, a nuestras familias, una obra más de progreso y desarrollo de nuestro municipio, dedicada a Dios en primer lugar y también a ese hombre luchador, a ese hombre misionero que dio un gran ejemplo para toda nuestra familia, que fue un hombre que ayudó mucho espiritualmente a nuestro pueblo, a ese sacerdote incansable, misionero, Fray Barito Bertrán, para quien yo pido un fuerte aplauso el día de hoy con ese trabajo inclaudicable y ese amor que desempeñó y desarrolló para nuestro pueblo. Dedicarle esta obra no llena y no placer y, por supuesto, también nos compromete, nos compromete a seguir siendo mejores, seguir siendo mejores hermanos, trabajando de la mano, luchando por alcanzar valores espirituales que nos hagan mejores seres humanos. Hoy, estamos felicitando también a todas estas familias que son protagonistas de esta obra y estamos pidiéndoles a todos ellos que trabajen, que luchen, que se mantengan fuertes, decididos a mantener este mercado adelante, a mantener este mercado siempre abierto para la disposición o a disposición de todo nuestro pueblo. Les animamos, hermanos y hermanas, a que trabajen fuerte, a que no claudiquen a pesar de las dificultades que puedan enfrentar, porque sólo así podemos sacar adelante a nuestro municipio, nuestro buen gobierno, nuestra buena estrategia implementada implementada desde el comandante Daniel y la compañera Rosario requiere el acompañamiento de todas las familias nicaragüenses y en especial y en particular de nuestra familia totogalpina. Esta es una obra que va, además de embellecer nuestro pueblo, porque le da otra imagen a nuestro pueblo, también es una manera de luchar contra la pobreza, porque garantiza el espacio en el cual estas familias pueden adquirir mejores ingresos. Además, que nos permite a nosotros, la familia de Totogalpa, no tener que viajar hasta las ciudades para ir a adquirir nuestros productos. ya los tenemos aquí y también eso mejora nuestra economía. Y les pedimos a todos que apoyemos, que cuidemos esta obra, que cuidemos esta obra que tiene beneficio para todos. A partir de ahora pretendemos también en este lugar, que además de ser mercado, nuestra plaza de feria, llevar a cabo las ferias que estamos llevando todos los domingos, todos los sábados, en el cual también se ha visto un desarrollo muy importante y un empoderamiento de toda la familia de Totogalpina. Queremos decirles que estamos con ustedes, que vamos a apoyarlos a medida que esté a nuestro alcance apoyarlos y que para eso requerimos también garantizar a nuestro presidente, al presidente de todos los nicaragüenses que siga gobernando este país, que siga adelante con la compañera Rosario, que viva el Frente Sandiní de Liberación Nacional, que viva el Comandante Daniel, que viva la compañera Rosario. ¡Aplausos! 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 Así que le invitamos a todo el pueblo de Totogalpa y a los municipios y a los municipios aledaños como Bogotá, Pinto, Mozonte, Somoto y a la Huida que vengan a comprar aquí a nuestras tiendas de este municipio y de este nuevo mercado que este gobierno municipal hoy nos ha brindado. Le damos gracias a la señora alcalde, de verdad, de este municipio porque se hizo un sueño y el sueño que todos nosotros queríamos tener en el mercado municipal. ¡Un mercado! ¡Contento aquí con esta inauguración de este nuevo mercado! ¡Gracias al presidente! ¡Gracias a nuestro comandante, a nuestra compañera Rosario Murillo! ¡A meterle cada letorte! ¡A meterle el duro! ¿A que es este? ¡Y el 6! ¡Y el 6 a votar! ¡Siempre la taxía 2! Así que en estos momentos el doctor López corta la cinta y se da por inaugurado el mercado Eberito Bertrán y Plaza de Ferias en el municipio de Totogalpa. Seguimos cambiando Totogalpa, Totogalpa sigue creciendo, siguen creciendo sus comunidades, sigue el desarrollo, sigue el crecimiento económico, sigue la educación, sigue más apoyo para dar salud. Bueno, con usted, Oscar Tamilo, y el Chaka Chaka. Con el 3 de la raca más que bonito, se oye como lo mueve de esta cintura y el Chaka Chaka, Chaka Chaka, Chaka Chaka. Chaka Chaka, chaka Chaka Chaka, ¡Suscríbete!